Es domingo y la iglesia Hope Church, por causa de la pandemia, se reúne virtualmente para adorar a Dios. El servicio empieza con el grupo de alabanza dirigiendo la adoración a Dios, tal como lo hacen muchas otras iglesias cristianas que en este tiempo de pandemia se reúnen virtualmente o al aire libre. Pero en el servicio de Hope Church hay algo totalmente diferente. Cuando llega el momento de la predicación, la persona que tiene el mensaje de la palabra de Dios no es precisamente lo que muchos esperarían en una iglesia cristiana. La predicación estuvo a cargo de un drag queen mejor conocido como la señora Penny Cost, quien durante el mensaje se dedicó a hablar de cómo la crucifixión de Cristo nos muestra los misterios de la diversidad en las personas. Isaac Simmons es quien está detrás de este predicador drag queen. Es un joven de 23 años, abiertamente gay, que usa su personaje para promover la inclusión de todo tipo de género y diversidad sexual dentro de la organización cristiana a la que pertenece. Simmons es uno de los líderes de la iglesia Hope Church y podría estar a punto de convertirse en el primer pastor o ministro ordenado en ser drag queen en Estados Unidos. Ya existe un comité que lo ha propuesto como candidato para que el Concilio de la Iglesia Metodista Unida lo acepte como ministro ordenado. En el website de la iglesia Hope Church lo definen como alguien apasionado por los campos del desarrollo comunitario y la equidad social. Como miembro activo de su iglesia, le tocó predicar en un servicio para celebrar un evento llamado Drag Sunday, donde también participaron otros artistas drag queen, incluso cantando alabanzas durante la transmisión del servicio y otros que participaban para seguir promoviendo la diversidad dentro de la iglesia. Isaac Simmons, quien es líder de la iglesia, dijo Es nuestra forma de celebrar y elevar las voces del arte drag dentro de la iglesia. El personaje de drag queen que interpreta Simmons para predicar en su iglesia se identifica como la señora Penny Cost y supuestamente fue inspirado en la historia bíblica del Pentecostés cuando se repartieron lenguas de fuego. Su peluca de color rojo brillante es su propia lengua de fuego. Cabe decir que en estos momentos el Concilio de la Iglesia Metodista Unida, al cual pertenece Hope Church, es una de las organizaciones cristianas más grandes de Estados Unidos. Pero ahora el Concilio se enfrenta a una división inevitable debido al tema del matrimonio gay y los derechos LGBT. Un grupo dentro del Concilio ha propuesto que se elimine del libro de disciplina la enseñanza de que la homosexualidad es pecado y que además se permita abiertamente la ordenación de pastores que se identifiquen con cualquier preferencia o identidad sexual. El grupo conservador dentro del Concilio ha dicho que no se quedarán en la organización. Se espera que el Concilio pague a ese grupo unos 25 millones de dólares para que puedan iniciar otra denominación. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal de Cristianos al Día.